...y saber que somos parte de esta familia, la familia de clubes por MLEC. Estoy muy agradecido por estar en el club, la verdad que es un paso muy grande en mi carrera y estoy muy feliz de estar en un club como MLEC. Muchísimas gracias a todos. Es un gran valor, es un gran valor del nuevo concepto que queremos sembrar en el MLEC. Una familia que se puede integrar a través de valores comunes que tenemos los sudamericanos. Es un club que tiene que pelear mucho.